Hola a todos y todas, muy bienvenidos a nuestro webinar de hoy. Mi nombre es Paula Lapostol, gerente de persona en la Cámara de Comercio Santiago. Le doy a todos muy bienvenidos a este espacio. Quiero presentarles quienes nos acompañan hoy. Leslie Warren, ella es ingeniera civil de la Universidad Católica. Tiene una sólida trayectoria también en áreas de estudio y pasando desde una misma casa de estudio, incluso habiendo participado en investigaciones en el MIT y actualmente está a cargo como Head of Research de BUC. Y también me acompaña Catalina Werner, ella es socióloga de la Universidad Católica también, con máster en Management en la Universidad de Leeds en Reino Unido y posee más de cinco años de experiencia realizando investigaciones y actualmente se está focalizando en temas de gestión de personas, cultura y bienestar laboral. Y también trabaja en el equipo con Leslie como Research Analyst de BUC. Así que nada, muchas gracias chicas por acompañarnos, así que les dejo ahí a ustedes el espacio. Vamos a tener al final de la presentación la posibilidad de ir haciendo preguntas y también durante la presentación podemos ir haciéndolas a través del chat e ir interrumpiéndolas para que esto pudiese ser más dinámico y generar una conversación también a propósito de los temas que ustedes nos vayan planteando. Muchas gracias Paula por la presentación y por la invitación a la Cámara de Comercio Santiago, estamos muy contentos de poder estar acá compartiendo con ustedes y con sus socios para hablar de un tema tan importante como es la felicidad organizacional. Ahí de repente, Cata, puedes partir presentando para que partamos. De todas maneras quería partir con una pregunta para ti Paula. Sí, muy bien. En tu rol de gestente de personas de una organización que en el fondo le toca también relacionarse con muchas otras empresas, ¿cómo has visto tú esta evolución un poco del concepto de felicidad, de bienestar, la importancia que se le otorga desde las empresas? Súper, Lesslie, mira, es una excelente pregunta. Gracias. 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 Gracias.